Taxistas de toda España han sido llamados hoy 29 de noviembre de 2017 a una nueva huelga en todo el país y a una gran manifestación en Madrid contra los VTC vehículos de turismo con conductor, ofertados por portales como Uber y Cabify. Esta es una convocatoria casi igual a la que dejó sin taxis durante 24 horas a Barcelona, Madrid y otras grandes ciudades el pasado 27 de julio, sin que desde entonces y a juicio de los sindicatos del sector la situación se haya mejorado y o evolucionado.